Estaba la autoamnistía de los militares que había que enjuiciar a los genocidas. Y lo hizo. Después a punto de pistola, algunos sinvergüenzas le sacaron la ley de evidencia de vida y punto final. Pero... y ese en todo caso no fue una afrenta a Alfonsín, fue una afrenta a la democracia. ¿Quién retoma el legado de Alfonsín? Todos los que queremos hacer la mejor política en Argentina. Muchas gracias. La palabra entonces del ex jefe gabinete, hablamos de Alberto Fernández. Ustedes lo escuchaban, aparentemente ha tenido varias oportunidades para verlo. El mismo Raúl Alfonsín lo habría invitado a almorzar a su casa. Es por eso que se acerca hoy hasta el Congreso de la Nación a este velatorio que sabemos ya lleva un tiempo. Es mucha la cantidad de gente sobre la avenida Rivadavia. Pero otra de las voces que lo recuerda a Raúl Alfonsín como un gran presidente a cargo de determinadas cosas que decían muy difíciles para la historia argentina. De esta forma entonces entra el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Muy bien, Mercedes. Muchas gracias. Vamos a volver en cualquier momento. Bueno, Alberto Fernández hablaba de quizás el hecho más notable o destacado de la presidencia de Alfonsín, que es el juicio a las juntas militares. Pero hay un segundo hecho muy importante durante la presidencia de Alfonsín anterior a ese, que es la decisión de cerrar el conflicto de límites con Chile. Y también la convocatoria, una consulta popular que ganó en ese momento con el 81,5% de respaldo a la propuesta papal de paz en ese conflicto por el canal de Beagle. De este modo, ahora vemos lágenes desde dentro del Congreso de la Nación en el Salón Azul del Senado. Allí está Elisa Carrió despidiendo de alguna manera a su mentor político. Ella lo ha dicho, ha conocido a Raúl Alfonsín a los 9 años. Ella ha manifestado que se ha peleado mucho con Alfonsín por cuestiones ideológicas, pero que nunca dejó de amarlo y de quererlo porque desde chiquita lo conoció, que fue un íntimo amigo de su padre y siempre mantuvo un respeto hacia él también. Soy su hija, Adilecta, me ha dicho en más de una entrevista Elisa Carrió y destaca cuando Alfonsín también la propuso para la Convención Constituyente de 1994. Y que siempre Alfonsín la protegió. Así es. A pesar de las diferencias que tenía ahí por discusiones políticas, ¿no? Que se habían acrecentado fundamentalmente en estos últimos años, ¿no? Cuando ella decide alejarse del radicalismo, fundar su propio movimiento político. Allí veíamos a algunos de los referentes de ese movimiento. Estaba Alfonso Prat-Gay, quien será su candidato en estas próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. También otro referente del área, Adrián Pérez. Y visiblemente conmovida, ¿eh? Se la veía a Elisa Carrió. Estuvo algunos minutos al lado del féretro de Alfonsín. Gracias. Según se ha informado, bueno, probablemente esto se pueda modificar con el correr de las horas, si es que la cantidad de gente sigue siendo tan importante. Estaba previsto que hasta las... Para luego dirigirse al Salón Azul, donde despiden al expresidente Alfonsín. Información que fue ratificada hace instantes nada más por el Senado de la Nación. La presencia de Tabaré Vázquez esta tarde, entonces, en el Congreso de la Nación para despedir los restos de Alfonsín. Veamos allí a Irma Roy, a Carolina Papaleo. Y tantas figuras del mundo de la política que están llegando hasta el Salón Azul. Era extremadamente compleja la militancia hasta los momentos de gloria y también cuando debimos dejar el poder, la reconstrucción partidaria y la conformación posteriormente de la alianza. En todos esos momentos están marcados en la vida con Alfonsín y para mí es, por supuesto, como un padre político entrañable y yo lo rescato como un hombre cabal, pero también como un estadista porque lo que él hizo en el momento más difícil quizás de la historia argentina como fue una transición de ruptura, no pactada, no acordada como ocurrió en España o como ocurrió en Chile la verdad que fue una verdadera epopeya. ¿Hay dónde es el radicalismo que toma en la posta el legado de Raúl Alfonsín en estos momentos? Yo creo que los que toman es esa generación que fue la generación que en algún lado lo he dicho ya bastante antes de ahora cuando se le hizo el homenaje el año pasado en el Luna Park que somos los herederos de esos valores, no nos interesa ser figuras individuales porque Alfonsín detestaba, a pesar de ser una personalidad tan fuerte la feria de vanidades. Y la verdad nos contagió eso, yo estoy un poco harto de la democracia de candidatos, de eso que salen dos veces en un programa de televisión y forman un partido a su imagen y semejanza porque como dicen todo el mundo ahora, se hace falta una democracia de partidos fuertes porque no solamente hay que ganar una elección sino después poder gobernar y para eso se requieren compromisos también fuertes, programas, solidaridades, lealtades y no el tema de la vanidad personal de a ver quién consigue un cargo o esto que también está de moda de que la billetera mata galán, si tengo plata hago política y si no, no existe forma de hacer política. A mí me parece que esa prédica de Alfonsín fue lo más importante que nos inculcó a nosotros y somos herederos de ese pensamiento. ¿Se puede cumplir el último pedido de Alfonsín de diálogo, de consenso, de tender puentes entre una oposición que hasta está desgregada y un oficialismo demasiado rígido? Es la aspiración porque lo que él decía que era inconcebible que en el tiempo que llevaba este gobierno democrático, sin duda, sin embargo nunca convocó al diálogo político a las fuerzas políticas de oposición, argumentan de que el diálogo se tiene que hacer en el Congreso, pero el Congreso es un ámbito, pero cualquier país normal cuando vive una crisis como la que el propio gobierno ahora describe, llama a los partidos políticos de la oposición para tratar de establecer políticas de Estado para salir justamente de la crisis. Y nunca fue convocado, salvo en aquella oportunidad que se le hizo un homenaje, un reconocimiento que a nosotros nos parece bien y agradecemos, pero no ha sido llamado y él esperaba y lo reclamaba de manera muy firme con las últimas cartas, incluso la última carta que él emitió en vida, que debe convocarse al diálogo porque él hizo un culto del diálogo, de la tolerancia, de la convivencia y del pluralismo. Y ese lugar en el radicalismo ahora, ¿quién lo va a ocupar? Ese de ser la persona a la cual todos lo consultaban. Bueno, ahí es irreemplazable, no hay nadie personalmente, pero él también nos dejó el legado institucional, una personalidad, un caudillo como él, sin embargo, como dije antes, amaba a su partido y tenía una gran disciplina partidaria. Yo creo que ninguno de nosotros puede tener la pretensión, la ingenuidad o la vanidad de creer que lo puede reemplazar. Lo que sí tenemos que hacer es tener lo que él nos predicaba, un diálogo permanente entre nosotros para que el partido institucionalmente vuelva a ser un partido que equilibre y controle el poder y que sea una alternativa. ¿Cómo diría él la realidad del radicalismo en estos últimos años? Gracias. 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 Gracias.